Te paras, mira, te paras justo al acabar el camino. Pero me tengo que dar la vuelta, ¿no? Me paro y me doy la vuelta y ya digo, se acabó. O sea, en plan ya... Claro, sí, sí, te paras, pero no te rías, te paras y te quedas así. Entonces, cete un poco más lejos, porque para cuando me quita dar más las... ¿Dónde está? Sí. Vale, yo no lo despele.